Y que la lucha es constante para que sean reinstalados. Así de igual manera, los próximos días nosotros vamos a tener... Bloqueadas. Así amanecieron las principales arterias que permiten el acceso y salida a San Salvador. Desde las 5 de la mañana de este miércoles 28 de abril, sindicalistas encabezados por dirigentes de ASTRAM, Movimiento Sindical de San Salvador, obstaculizaron el paso en varias de las más transitadas vías para ingresar al Gran San Salvador, exigiendo que se les respete sus derechos como trabajadores y ciudadanos. No podemos seguir permitiendo que en este país el Fiscal General de la República y el mismo órgano judicial sigan aplicando una justicia selectiva. Ha quedado más que demostrado y es evidente en redes sociales y en todo espacio que el alcalde Ernesto Mason García Prieto ha sido señalado y fue declarado prácticamente culpable, él solo declaró culpable de negociaciones con estructuras criminales en este país. Pero además, él está siendo señalado por la clase trabajadora por el asesinato de nuestro compañero Güeder Arturo Meléndez, al cual hasta el momento se encuentra en la impunidad. Pero no solo es eso lo que se le atribuye al alcalde Ernesto Mason, sino también el robo de cerca de 8 millones de dólares en retenciones de los trabajadores, que se las descontó y no las ha pagado a las instancias correspondientes. Las carreteras como la Troncal del Norte, Los Chorros, Comalapa, Boulevard del Ejército y Boulevard Constitución se mantuvieron cerradas por más de tres horas por la manifestación. Algunas personas que buscaban llegar a sus lugares de trabajo no tuvieron más opción que caminar por dichas arterias. Algunos automovilistas que buscaban ingresar y salir de la capital decidieron buscar vías alternas. Otros no tuvieron más opción que apagar sus motores y esperar varias horas. Pasada las 7 de la mañana, manifestantes acordaron, en coordinación con la Policía Nacional Civil, habilitar un carril de acceso en los diferentes puntos de cierre, mientras que en la calle Alboquerón se registró un embotellamiento por la cantidad de vehículos que buscaban incorporarse a San Salvador vía Santa Tecla. Fue hasta eso de las 8 de la mañana que los manifestantes comenzaron a reabrir las principales vías de acceso hacia San Salvador. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagrafica.com.